Y para los niños y adolescentes, entre los 7 y los 17 años está el programa Generaciones con Bienestar, que se preocupa por sus necesidades, busca protegerlos de las drogas, de la violencia y la explotación. En el departamento del Cauca fue su lanzamiento. El programa Generaciones con Bienestar beneficia a niños, niñas y adolescentes de comunidades mestizas, indígenas y afrocolombianas. Es una entidad que se preocupa por cuidar a los derechos de los niños y niñas del país. En sus encuentros vivenciales, ellos desarrollan sus aptitudes, se forman en valores y aprenden sobre sus derechos. Tenemos 210.000 adolescentes y preadolescentes en todo el país, en más de 600 municipios. Este es un programa que hemos lanzado este año, que inició en los principales departamentos y municipios que tienen altos niveles de violencia, que donde hay mucha presencia de actividades de microtráfico, sobre todo en las áreas urbanas, donde hay presencia de pandillas y los buscamos proteger. Para el Gobierno Nacional, todos los niños, niñas y adolescentes son su prioridad. Y a través del bienestar familiar, les seguirá llevando atención y protección hasta los lugares más apartados del país. Gracias.